Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info 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 D'accord, muy bien. ¿Y ustedes están en donde actualmente? En la Universidad de Cielo. D'accord, aquí. ¿Dónde está? En la Universidad de Cielo. D'accord, la Universidad de Cielo de Cielo. D'accord. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Ahora vamos a descubrir? Yo quiero acompañar para poder descubrir el restaurante. D'accord, d'accord. Vamos a descubrir el restaurante. D'accord. ¿Qué vamos a descubrir? 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 Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué vamos a descubrir? D'accord. ¿De acuerdo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué vamos a descubrir? Mi diera me preguntaba, ¿por qué? Entonces, ahí vamos a probar las braves. Vamos a sentarse un momento a hablar del restaurante antes de continuar, Mme Sané. ¿En serio? Si os fue a probar las braves. ¿Te acuerdas? Hola a todos los que siguen marketing tv, hoy estamos en Saint Luiz y estamos tratando de descubrir el hotel en la residencia Vamos a comenzar con el historico del hotel, desde que el hotel existe? ¿Qué es el festival de 1954? El center, el festival de Hexpress. ¿Qué es el barcino? El señor. El hotel compone several 24 habitantes, nueve suite y un apartamento. Nueve suite y 24 habitantes. ¿Y el apartamento? ¿Y lo hemos cubrado todo eso? Sí, y hay un restaurante que se hagan. y el patio, el bar y la terrasse vamos a descubrir todo esto y durante todo el día Mme Sané nos va mostrar los beneficios de la Hôtel La Résidence con respecto a sus compañeros de Saint Luiz ¿Dónde está la geografía? Estamos en el centro de Saint Luiz La Rive Lez Diagne La Rive Lez Diagne Ok, muy bien Vamos a comenzar la visita por donde? Vamos a comenzar por el bar Vamos a comenzar por el bar Somos los musulmanes Vamos a pasar por el bar Vamos a pasar solo y descubrir También hay las cosas secas Muy bien, vamos a ir Un pack de horrores vulgume Vamos a pasar por el bar Bucio No olvides Banbozo Sobre mi mano que dice que ha hecho su vida Vamos a pasar por el piso uzahu 好的 que me gusta mucho. Muy bien. Y me gusta mucho. ¿Puedo presentar a nosotros? Me gusta mucho. No soy el director del restaurante. ¿Puedo presentar a nosotros? ¿Puedo presentar a nosotros? Muy bien. Nos ayudamos a presentar un restaurante a nuestros seguidores. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Ahora vamos a hacer un restaurante. ¿Puedo presentar a nosotros? Luego vamos a volver a visitar los palos. ¿Ves a exposición? ¿Vos ha hecho una exposición? ¿Vas estamos aquí? ¿No? ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡Cállamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!